Ya desde tiempos antiguos, los profetas comunicaron el mensaje de Dios, no sólo con palabras, sino también con acciones. ¡Feliz Domingo para todos! Este es el Domingo de la Ascensión del Señor. Y esa manifestación de Cristo, y esa subida Suya a los cielos, podemos decir que se inscribe en la misma línea de los mensajes de los grandes profetas, mensajes a través de acciones. Es que Dios se comunica con nosotros, no solamente con las palabras que podemos leer, por ejemplo, en la Biblia. Dios habla en las señales de los tiempos, lo dijo Cristo muchas veces. Y también Cristo utilizó muchas señales, gestos, signos, que vinieron a comunicar la cercanía de Dios, su bendición, su poder, su majestad, su santidad. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando metió sus dedos en los oídos de un sordo? ¿No podía Cristo sanar a ese hombre simplemente diciéndolo, es decir, con sus palabras? Pero ese gesto, de tanta cercanía y de tanto afecto, estaba añadiendo una cuota de significado. Ese gesto, si queremos traducirlo en palabras, está indicando algo así como el momento en el que Dios vuelve a tomar la aracilla de la tierra, según cuenta el Génesis, y vuelve a hacer al ser humano en su perfección original. Eso es lo que se llama un gesto elocuente, es una parábola viva. Pues bien, algo así sucede también, con la ascensión. ¿Es que acaso Dios está más arriba de tantos kilómetros? ¿Es que Dios se ubica mejor en la estratosfera que en el subsuelo? No se trata de eso. Si la bondad de Cristo quiso regalarnos ese signo que expresa de un modo tan vivo, tan cercano, la grandeza del Señor, es porque todo en nuestra condición corporal aprende a través de signos. ¿Recuerdas que Cristo, en alguna oportunidad, para mostrar quién era el más importante, abrazó a un niño? Ese es un gesto, un gesto corporal. Todos entendemos lo que significa un abrazo. Así también el Señor, al subir, trae a nuestro corazón la evocación de todo aquello que es grande, de todo aquello que es sublime. Porque cuando nosotros éramos niños, todo lo importante, todo lo bueno, todo lo fuerte, venía de arriba. Y eso es algo que está inscrito en nuestro cuerpo. Es algo que está grabado en nuestro cerebro. Cuánta providencia del Señor utilizar gestos tan sencillos y tan bellos como estos para mostrarnos la grandeza de su reinado, para mostrarnos que nuestra humanidad va a participar de la divinidad, para mostrarnos en dónde está nuestra verdadera casa. ¡Gracias! ¡Gracias!